este corte se llama lomo plano se ve pues bastante bien la verdad y lo vamos a preparar con con zar de mar pimienta negra limón y ajo granulado afuera ya está listo el asador ya nada más le damos con la cebolla y ponemos a hacer la carne vamos a darle unos unos 4 minutos por lado y después de tiempo vamos a aplicarla para preparar unos buenos tacos y calificarla como se debe a ver un pedacito así la verdad es que no está nada mal está muy bueno un taquito con una una salsita bandera guacamole y va para adentro pues las calificaciones para esta lomo plano es por precio 6 la verdad que está un poquito caro sabor 8 imagen 7 y por calificación final en promedio serían 7 próximamente la segunda parte de este vídeo nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo en el próximo